Y ya cuando te... ¿Contra quién, güey? ¿Contra quién me madreo, güey? Aunque quisiera tener el cuerpo grande, necesitas años y muy buena alimentación. Y ni creo tener muy buena... Ni quiero ni creo tener buena alimentación. Y ni tal, así que... Como que prefiero en un rato, ya que tenga... Ya que sea gym hermano, gimnasio hermano. Ya cuando sea gimnasio hermano, ya después meterme calisteña. Conmigo, Cubo vs. Quesillo, gente. En la velada del año. Ese güey pone en la velada 3. La velada 3 fue el año pasado, la que viene es la 4, ¿no? ¿O no? Ve al gym con Cubo, bro. Va, güey, diario, voy hasta allá, hasta la casa de Cubo, güey. Chat, es momento, güey, es momento. English easily. Use Grammarly. Y Surviland. ¿Qué va a pasar con Surviland? ¿Te llevas todavía con Noni? Y nos ponemos serios porque aquí hay salseo. No quiero... ¿Del 1 al 10? ¿Qué tanto consumían Apixelados, chat? ...de decir que se hayan aprovechado de toda esa época de Surviland. Estuvieron en los buenos momentos y en los malos desaparecieron. ¿Qué pasó con Apixelados? Lo que sí tengo que decir que no lo veía, pero no quiere decir que porque sea malo, sino porque no era mi target, o sea, ni era mi humor, ni era mi tipo de entretenimiento, ni me gustaba el Survival, ni me gustaban los troleos, y su público era un poco más pequeño que yo. Por lo tanto, pues no me gustaba. Pero no quiere decir que el cabrón no estaba roto, güey. O sea, subía de que un video diario, dos videos diarios, a veces tres videos diarios... O sea, estaba enfermo, güey. Creaba contenido, pero bien cabrón. ¡Bien cabrón! ¿Qué Apixelados dijo YouTube? Por fin, después de mucho tiempo, hoy os traigo lo más esperado de mi canal. Muchos de vosotros... ¿Se ven cuera? ...muchísimas preguntas y tengo todas las respuestas. ¡Apixelados en cuera, por favor! En este video van a ver preguntas muy salseantes, respuestas aún más salseantes, y sobre todo, ¿qué pasó con Apixelados en todo este tiempo? Preparen las palomitas. Primera pregunta y la que más ilusión me hace, bueno, verdad, no ilusión, pero sí que me apetece mostraros nuestra familia gatuna, ¿vale? Te voy a enseñaros uno a uno todos los gatos con los que vivo. A esta ya la conocéis, a la mochi. Esta es la número uno. Santiago Gámez Cero dice adiós, mi amor. No me guste ese tipo de gatos. Te amo, allá en México está re temprano, pero acá ya está tarde. Te amo, papi. M-J-M-M-M-J-M-M-S-I-U-U. Dale, Santi, cuídese mucho, papi. Cuídese. Camarón. A mí estos gatos no me gustan, chat. Esta clase de gatos no se me hacen raros, güey. Rancios. Número dos. Will, un encanto de gato. El gato más salvaje de la casa. Es una fiera. Es un auténtico bicharraco y no nos deja tranquilos a los demás. Juan Choloco dice chao, chavos. Nos vemos cuando este pendejo vuelva a aprender stream. Almohadilla, frío, calor, almohadilla, vampara. Juan Choloco, almohadilla. Los quiero mucho, papi. Me preguntáis qué pasó con Yuki. Mi Yuki. Muchos de vosotros os acordáis de ella porque ha aparecido en infinidad de vídeos. Y por último, Mía. Está un poquito enfermita. Y un poco mayorcita. Pero bueno, aquí está con nosotros. Estado físico. Me preguntan por aquí. A comparación de tu estado físico de tu época del chalet de youtuber, ¿crees que has tenido una mejora en tu físico? Definitivamente sí. Llevo más o menos año y medio yendo a calistenia. Y es verdad que últimamente estoy haciendo... Güey, yo mi meta es hacer... O sea, ahora que me metí al gym. Que por cierto, chat, me tomé fotos a ayer o hoy en la mañana de mi primer día de gym. A comparación de lo que va a ser en, no sé, güey, tres meses a lo mejor. En tres meses les enseño mi cambio físico. ¿Jalan o qué, güey? ¿Jalan o qué? Sí está bien mamado ese cabrón. A ver, vamos a verlo. Combinando calistenia y lo que viene siendo gimnasio. Y la verdad es que estoy creo que más fuerte que nunca. Y además, lo más importante de todo, me siento mejor que nunca. Muchos de vosotros no lo sabréis. Yo he tenido problemas de espalda. ¡Jalo, no! ¿Qué hueva, güey? Van a ver el mejor cambio físico de toda la historia, güey. Van a ver unos putos brazotes petados, güey. Petados. De esos... Van a ver los brazos y van a querer que los ahorquen. Y la época de YouTube en la que yo me dedicaba a estar mucho tiempo sentado. Lo padecía mucho. Desde entonces me puse a hacer deporte y ahora mismo... Le vas a ganar a Cuba en tres meses. Supongo que muchos me estáis preguntando esto. Básicamente porque en Instagram yo estoy compartiendo muchas cosas relacionadas con calistenia. Así que os pondré aquí un par de vídeos de mí haciendo cosas de calistenia mientras hablo. Y mientras tanto... Así está cabrón eso. Me pregunta cuál es lo que llevas en el gimnasio. Llevo combinándolo con calistenia casi dos años. Últimamente estoy... ¡Dos años, cabrón! No, pues una condición bien cabrón a que ha de tener. Yo, por ejemplo, me gustaría como a partir del tercer mes de gimnasio meter calistenia. Porque a mí me gusta mucho la calistenia. Yo no me quiero inflar. Yo no quiero estar así boludo o grande. No me gusta ese cuerpo. O sea, me gusta que se me vea tonificado el cuerpo. Más no grande, ¿sabes? Repeticiones 8 y me pongo de peso más o menos lastrado unos 10 kilos. La verdad es que vamos mejor. ¿Cómo fue en general la experiencia de casarte? Pues evidentemente maravillosa. Una persona cuando se casa, se casa porque quiere a la otra persona. Y ya cuando te... O en clock 12 dice que si yo en la velada del año 3. ¿Contra quién, güey? ¿Contra quién me madreo, güey? Aunque quisiera tener el cuerpo grande, necesitas años y muy buena alimentación. Y ni creo tener muy buena... Ni quiero ni creo tener buena alimentación. Y ni tal. Así que... Como que prefiero en un rato... Ya que tenga... Ya que sea gym hermano. Gimnasio hermano. Ya cuando sea gimnasio hermano. Ya después meterme calistenia. Conmigo. Cubo versus quesillo, gente. En la velada del año. Ese güey pone en la velada 3. La velada 3 fue el año pasado. La que viene es la 4, ¿no? ¿O no? Ve al gym con cubo, bro. Va, güey. Diario voy hasta allá. Hasta la casa de cubo, güey. Bueno, hasta el gimnasio de cubo. Básicamente, nos conocimos desde que nos habíamos casado un año antes. Y a los dos meses ya queríamos casarnos. Ya sabíamos que estábamos juntos el uno para el otro. Es más, a las dos semanas me vine aquí a vivir. Así que la verdad es que todo fue un auténtico flechazo. Y desde entonces, súper felices. Hemos estado viajando como cabrones. Y la verdad es que disfrutamos mucho el tiempo juntos. Y sobre todo, nos queremos. Yo siento que estos youtubers que se hicieron famosos tipo 2016, 17, 18. Aprovecharon muchas cosas de inversiones. Y tienen mucho dinero. Por eso muchos se fueron y ya no hicieron nada. Por ejemplo, los que les digo el otro día de que los argentinos. Pedrito BM, El Demente. Toda esa bola de creadores de contenido. No sé si a Pixelados fue igual. Pero a Pixelados en su momento hizo buen dinero. Muy buen dinero. Y supongo que invirtieron. A lo mejor pusieron un negocio. Emprendieron en algo. Y ya no quisieron crear contenido. Y de eso se mantienen muy bien. O sea, no creo que ahorita a Pixelados esté mal económicamente. La cosa es que sigo pensando en lo de ManuCraft. Y digo, wey, ManuCraft seguía creando contenido. A Pixelados ya no. Y se mantuvo. Porque Manu... Bueno. Pues mucho. Así que es todo maravilloso. Cuenta, amor. También incluiré cositas que quiero hablaros. Sin que hayáis preguntado. 2024 para mí está siendo un año de cambios. Donde estoy mejorando físicamente. Estoy mejorando personalmente. Estoy poniéndome metas muy ambiciosas. Y os contaré cuál es la idea que tengo para este nuevo proyecto. Así que, estáos muy atentos. Y además, voy a soltar bastantes cositas interesantes y de salse. Muchos me preguntáis... Perdón, perdón. Vamos a ponernos serios porque esto es importante. Muchos de vosotros me preguntáis... ¿Qué, bro? Les enseñaré a mi micrófono, pero ya lo tiene el Sammy, wey. ¿Por qué tiene un fifine? ¿Por qué tiene un fifine? De tal persona con la que grababas. ¿Te llevas todavía con Noni? Y debo decir una cosa. Y nos ponemos serios porque que hay salse. Pero tampoco vamos a matar a nadie. Ni vamos a decir nombres, ¿vale? Pero la única persona con la que tengo contacto, efectivamente, es Noni. De hecho, nos mandamos Whatsapps cada día. No hay día que no nos mandemos un Whatsapp con Noni. Es la única persona con la que tengo contacto. Todas las demás, no quiero decir que se hayan aprovechado de toda esa época de Surbilan. Estuvieron en los buenos momentos y en los malos desaparecieron. No lo quiero decir. Pero a algunos me da la sensación de que sí. Aunque sí que es verdad que yo ya eso lo sabía que iba a pasar. Porque cuando tú estás allá arriba, todos... ¿Cuántas veces te has propuesto aprender... Sí, wey, sí, wey. Justo en la parte de la afelación van a poner anuncio, wey. Cuento, en tu cu... Pero cuando estás allá abajo, no se acuerda nadie de ti. Pero, sinceramente, me importa una mierda. ¿Sabéis por qué? Porque solo necesito a una persona. Y es Noni. Básicamente, Noni me ha demostrado todo. Vino incluso a mi boda. Le invité, lógicamente, pero vino a mi boda. Es la única persona por la que pondría la mano en el fuego de YouTube. Todas las demás han desaparecido. Es verdad. Y ahí tengo que puntualizar. Que, por ejemplo, Tom y Kaz. De hecho, me felicitó mi cumpleaños. Así que yo estaba súper contento. Y, de hecho, el otro día me habló. Hablé con él. Súper, sub. De vez en cuando también me manda mensajitos. Mema. Poquito, poquito. Pero también lo hace. Da cara alguna vez. Si te he tenido algún contacto. Pero tampoco tengo mucha relación. Y por lo que más, sí que hay que os diga. Se fumaron. Se fumaron. Bendita cartera cuando la tienes llena. En unos segunditos vamos con qué pasó con Apix... Apixelados. ¿Por qué Apixelados dejó YouTube? ¿Por qué Apixelados no ha vuelto a subir ningún vídeo? Pero antes, la pregunta está muy rara. ¿Cómo es posible que a pesar de que estabas en auge de YouTube, tu polémica más grande es que te estafaron, mientras que tus contemporáneos están atravesando juicios por diversos? Hay alguien encarcelado y no me he dado cuenta. No me he enterado de que haya alguien encarcelado. La verdad es que no tengo ni idea de qué está hablando este men, de qué juicios se refiere. Pero sí que es verdad que de las pocas polémicas que he tenido yo, fue la de GeekTuberes que nos estafaron. De hecho, subí un vídeo llorando y luego lo borré. Porque me apetecía subir eso, ¿no? Pero me sentí muy mal. De eso no me enteré. O sea, como que sí. Es que hace tanto tiempo que no veo a Apixelados que sé que lo llegué a ver en su momento y supongo que ese vídeo en donde lloró, muy posiblemente lo vi porque yo siempre he consumido muchísimo YouTube. Yo he consumido muchas cosas, pero no me acuerdo muy bien de esa polémica. No sé si alguien la sepa. Lloró porque estafaron a sus fans. Ah. ¿Pero qué fue, güey? O sea, ¿fue un página de qué? ¿De juegos? ¿De comprar cosas? Porque lógicamente estafaron a varios suscriptores míos y me sentí hecho una puta mierda. Preguntitas del millón. ¿Qué hiciste cuando dejaste de subir vídeos? Gracias a Apixelados por volver. Te quiero mucho. Bueno, ya sabéis, chicos, que yo subía cuatro vídeos diarios. Eso se resume en un montón de vídeos diarios. Diarios no sé. Y es que la cosa es que él subía cantidad en vez de calidad porque, a ver, no eran malos tus vídeos en cuanto a lo audiovisual. No eran malos. Pero eran vídeos de grabar, comentar, 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 comentar los 10 minutos, los 20, 15 minutos y parar. Y si acaso resumías de 20 minutos le cortabas dos o uno. Así que eran vídeos, digamos que, más para consumir y de dejar de fondo. No para estar entretenido y viéndolos así a ver qué pasaba y tal. Como que eran más para de fondo. Y esa clase de vídeos yo nunca los he consumido. Nunca. Cuando me dicen de que Dani Rep tampoco, güey. Nunca me gusta ese contenido. Y bueno, la cosa es que obviamente no le costaban tanto trabajo hacer esos vídeos. Pero como tenía tanto apoyo y tanto engagement hizo que si sus vídeos ya iban a tener buenas visitas pues subía cuatro vídeos al día en vez de subir uno que le iba a conseguir. Ponle tú 100.000 vistas por uno. 100.000 vistas diarias, 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 diarias. En vez de 100.000 vistas diarias, 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 apostó por subir cuatro vídeos con a lo mejor ponle tú 70.000 vistas y ya 7 por 4 ya son 28. O sea, 280.000 vistas diarias, 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 diarias. Es un ejemplo, no es que eso haya sido. Pero apostó por la cantidad y pues le funcionó en su momento pues porque a final de cuentas YouTube te paga de anuncios no de likes o de otra cosa. Y luego además yo grababa vídeos para Noni por lo tanto grababa mis vídeos, mis cuatro vídeos diarios más los vídeos de Noni. Ok, hasta ahí bien. Tú eso lo puedes hacer durante un tiempo pero cuando llega un momento en el que lo llevas haciendo cuatro años literalmente tu cabeza explota. Juntando eso con que lógicamente ya sabéis la época de Zulvila estábamos ahí arriba top 5, 6 canal, el mío, el mío top 6, top 6 y luego verlo caer y no tener la habilidad de volver a subirlo me deprimió. Entre eso estar cansado de grabar tantos vídeos estar mentalmente subía también un chingo de vídeos de Fortnite o sea en su momento totalmente destrozado la única opción que veía era desconectar y descansar. Lo bueno que tengo es que yo tengo mis negocios fuera entonces me dediqué a mis negocios fuera que ahora hablaremos a continuación de eso pero todavía a la ver si quiero me interesa ¿cómo estuvieron esos años en los que no tuviste que estar estresado por subir vídeos diarios? Maravillosos definitivamente maravillosos fui capaz de conocerme mejor conocí a mi mujer esposa con lo cual maravilloso me cambió la vida luego además ya sabéis que yo en la época de YouTube grabando cuatro vídeos diarios no podía viajar de hecho la única vez que viajé me rompí esta puta mano me rompí la mano acordaros que grababa cuatro vídeos diarios o tres que me sabía poco la mano rota ¿y por qué digo esto? porque me pregunta que se sintió llevar una rutina de cuatro vídeos diarios jamás voy a olvidar que mantuviste el contenido constante pese a tener que utilizar una sola mano y es a eso a lo que voy chicos probablemente trabajaba demasiado que cabrón we o sea no me lo quiero imaginar es que que cabrón es esa época we que la gente o sea que youtuber hoy en día sube más de un vídeo al día y tiene mucho apoyo en cuanto a suscriptores ustedes me dirán Danny Rep wey Danny Rep tiene más de 10 millones de suscriptores y por vídeo tiene como 200 mil vistas yo hablo de un engagement bueno y subiendo varios vídeos al día hoy en día ese formato ya no existe desapareció ojalá vuelva no digo para hacerlo yo que igual sería buena idea pero para ver otros creadores de contenido que son interesantes divertidos lewin dice que si yo vi tu vídeo una hora tarde guasa hola lewin gracias por ver el vídeo brother quiero evolucionar a esa época lo necesito mira cubo tú la neta ya tienes una comunidad osito pechón dice gracias a pixelados me hiciste ver la realidad me retiro de tu y que si yo fue un gusto ahí reembolso todo también hue pingüino pulgar hacia arriba osito pechón no des eso no des eso bro bueno la cosa es que yo siento que cubo si tiene la posibilidad de hacer eso porque tiene una comunidad apegada que sube el contenido que suba lo van a apoyar obviamente no quieras que en todos los vídeos si ahorita cubo su media es de 150 mil entre 150 y 200 mil visitas que su media siga siendo la misma con vídeos menos elaborados pero si cubo hace vídeos menos elaborados va a poder hacer vídeos va a poder hacer más vídeos por semana en vez de subir uno o dos podría subir cuatro o tres o sea un día sí un día no un día sí un día no un día sí un día no y eso estaría bien eso ando haciendo dos a la semana pero bueno podrías escalar a tres o cuatro la cosa es que hacer la intro muy bien hecha y ya lo demás no o sea la intro los primeros 30 segundos hacerlos muy bien yo que tu cubo le pago a alguien para que me haga una intro bien bien hecha como el tipo las de Skeppy y ya lo demás pues literal lo que hacía Skeppy o sea sí y ya lo demás normal o sea editado puro corte 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 y música de fondo muy básico esa edición pero ya los primeros segundos cautivaste la atención de la persona y sabe el morro que es un buen video solo por la intro porque fue su primera impresión del video y ya conforme vaya pasando el tiempo ni se va a acordar de que está viendo un video mal editado pues esa podría ser una buena opción quiero que los videos sean entretenidos por mí no por la edición sí y eso estaba muy cabrón porque antes los creadores de contenido lo lograban no quiere decir que los creadores de contenido de hoy en día no lo puedan lograr lo pueden lograr pero como ya el formato ya no es ese para qué lo quieren lograr si ya no es el mismo formato la cosa es que los creadores de hoy en día intenten hacerlo o se intentan hacer ese formato moda de nuevo está difícil que es tan culera las intros dice efecto tiktok pues sí ya sabéis que trabajaba de lunes a viernes no consuman tiktok gente chat cuántas horas al día o minutos pasan consumiendo tiktok diario o sea al día cuánto es su aparece un en pantalla 30 minutos cero güey les juro yo a la semana he de consumir 10 minutos de tiktok porque mis amigos me mandan tiktoks que a ver no quiere decir que no vea reels o que no vea shorts que es lo mismo pero es está mucho mejor hecho tiktok para que te envicie y por lo tanto yo reels los puedo dejar o sea veo 3 reels y ya me quito me salgo en instagram o en facebook o donde sea veo 3 los shorts son los que menos veo porque me aparecen muchos videos muy para el mainstream muy para niños muy para gente muy adulta muy para gente que no consume muy a fondo youtube como que de vez en cuando lo ve de que los güeyes tirando frascos de colores en escaleras de que los güeyes haciendo revelando trucos de magia y es como wey eso ya no lo quiero ver o sea ponme algo más interesante más mío más yo 30 minutos 0 yo solo veo reels si yo veo mucho reels eso si a ver no tanto pero si veo reels o sea al día he de ver como 30 minutos más o menos de reels a veces una hora a veces nada pero si depende más videos que un tonto y literalmente mi vida era grabar videos grabar videos grabar videos si ganabas mucho dinero pero no tenías tiempo de disfrutarlo lo cual no es un buen equilibrio pero debo decir que pese a que ahora digo esto en ningún momento me arrepiento de todo el trabajo que hice porque la verdad es que en ese momento así lo quería y así lo hice como te va en tu vida actual y como fue el dejar youtube para ti una decisión correcta en mi caso fue una decisión correcta porque no necesitaba youtube para vivir podía hacer otras cosas otras gestiones otros trabajos la verdad es que mi cuerpo lo necesitaba me desconecté totalmente que cabrón yo quiero llegar a eso o sea yo quiero llegar al momento en donde me puedo olvidar de mi comunidad de mi chat de twitch culero de toda la gente que me rodea de toda la gente que me recuerda como que si yo quiero olvidarme de todos ellos y que ellos me olviden y que vivan su vida feliz we y yo también o sea liberarme de toda esa gente culera rancia fuá we metas cabrón a pixelados dame la señal como le hago pero sinceramente mi cuerpo no me lo permitía no me veía anímicamente con ganas de hacerlo así que por eso no lo hice pero estoy de vuelta chavales y también otra pregunta hey que tal has llevado ma vida fuera de youtube refiriéndome a si te han dicho por tu trabajo hey tu cara me suena no pero bueno en mi trabajo ya saben a lo que me dedicaba antes pero me ha parecido muy curioso porque hoy día 12 del 3 del 2024 vosotros veníos en el vídeo unos días más tarde me ha venido un suscriptor antiguo suscriptor al gimnasio me ha dicho ye me ha preguntado ¿cuáles apixelados? y lógicamente me ha hecho muchísima ilusión porque hacía mucho tiempo que no me paraban y me reconocían y sobre todo porque era un chaval que literalmente ya tenía pelos en los huevos pero no entiendo por qué sería el efecto de que ya no lo reconocen ¿por qué ya no lo reconocen? pues tiene la misma cara es el mismo la gente crece sí hay gente que se muere pero la gente crece y no se olvida simplemente lo que yo supongo es que la gente más grande ya no es de pararte para pedirte foto eso puede pasar como su comunidad creció de edad pues ya no lo pararon o sea ya gente de 25 años 20 años ya no dicen si ven apixelados a los lejos dicen eh X pero antes cuando tenían 15 años si dicen wey que pedo y van no vegeta es como la paja no se olvida eso si wey era un antiguo suscriptor que me conocía tú eres que si yo que lógicamente se ha hecho mayor y de hecho estaba haciendo una oposición formándose estudiando es decir un tío hecho y derecho y me ha hecho muchísima ilusión haber coincidido con un antiguo suscriptor porque la verdad es que es flipante todo el amor que siempre me dais y sobre todo hay veces que me olvido de toda la gente que tengo detrás o que he tenido detrás y volver y recibir todo el apoyo que me estáis dando me mata planes de futuro eso si que es importante chavales con que mentalidad vuelves a youtube la mentalidad con la que vuelvo a youtube es básicamente hacerlo de hobby no pienso quemarme subo un video el video no tiene tantas visitas me vale verga wey no estoy haciendo esto por dinero estoy haciendo esto por hobby y como estoy haciendo esto por hobby vamos a disfrutar el hobby por lo tanto haber ya subido video o ese ah mira me trolean en este mapa troll de minecraft ay wey a ver ahorita voy a ver un cortito de ese video por que grabo a por que grabo con esa resolución le damos ahhh buenas gente que tal como estáis aquí a pixelados y chicos hoy os traigo un video muy nostálgico hermano por mas tiempo que te deje de grabar videos por osea por que esta esa resolución de un mapa troll que acabo de encontrar como siempre chavales antes de nada reventad el botón de like para mas videos épicos chicos y hoy volvemos a minecraft trolling hacía muchísimo tiempo que no jugaba bueno voy a intentar sacar dos o tres videos a la semana si hay semanas que no puedo pues no subiré tantos no pasa nada si hay semanas que me apetece subir más subiré más es decir voy a hacer lo que me mande el cuerpo toti me pregunta imagínate que es un video antiguo a veces quiero grabar videos sin cam están mejor bueno por ejemplo hace poco grabé videos sin cam bueno fuera de directo y si es otro otro estilo se siente chido ¿darías al mundo de los directos twitch? no creo no creo porque ya sabéis que a día de hoy estoy trabajando en mis proyectos empresariales voy a seguir manteniendo mi ritmo a tope en mis negocios al final eso es lo que me permite vivir pero esto lo voy a hacer como juega entonces dedicar tiempo en twitch y dedicar tiempo a youtube literalmente es inviable no me puedo dividir si me pudiese dividir hay ya todo pero no puedo incluso hasta osaría un onlyfans por lo tanto no me voy a centrar exclusivamente en mi canal de youtube muchos me preguntáis a pixelados ¿y el coche de tu amigo? el coche de mi amigo lo vendí lo vendí chavales porque bueno no sé si en vuestros países ha pasado lo mismo en mi país ha habido una burbuja enorme de coches de segunda mano ¿qué pasa? que yo tenía ese coche era mi coche y se valoraba muy bien en esa época entonces ¿qué hice yo? disfruté un coche ¿qué coche? 5 años y luego con 90.000 kilómetros lo vendí y casi 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 me pagaron lo mismo que me costó nuevo cuando lo compré es decir casi no le perdí dinero entonces vi la oportunidad y lo vendí a día de hoy tengo un coche normalito bueno un coche normalito del mini john cooper r56 que más o menos me saca sonrisas porque es común que es un mini pero con 240 caballos y la verdad es que va muy bien ¿a qué te dedicas? pues no es tan mal carro ¿sabes? hola hola soy el director de hecho ahora mismo estoy haciendo un máster en posicionamiento SEO que estoy muy ilusionado por seguir aprendiendo diréis ¿qué es posicionamiento SEO? es posicionar un vídeo o una página web güey ya vieron como el crear contenido en plataformas si puede dejar eso del posicionamiento SEO yo cuando les dije de que ya iba a buscar trabajo porque ya no quería crear contenido me puse a investigar de eso de lo que habla de lo del posicionamiento SEO me puse a ver chingos de vídeos y la mayoría de cosas la sé los creadores de contenido la mayoría de esas cosas que se estudian años y años la sabemos pero no sabemos los tecnicismos no sabemos los términos que se le dan como formalmente y y ves los los cursos y tal dices pero güey me estás enseñando algo que yo claramente lo sé o sea es algo muy sencillo y la cosa es que cuando vas a pedir trabajo te piden tu currículum y te piden estudios y si no tienes estudios obviamente no sirve de nada no puedes poner en tu currículum tu canal de YouTube que a ver igual y algunas empresas pudieran quererlo ¿no? porque por ejemplo hay empresas muy pequeñas para el marketing y quieren gente que haga TikTok por ejemplo lo que me dijo de Niki de que de Niki quería bueno va a trabajar con una empresa que lo va a contratar posiblemente para lo de los TikToks y todo eso imagínate que esa empresa contacte a un creador de contenido le da el trabajo fácil porque ya sabe el creador de contenido de TikTok obvio no va a ser un creador de contenido de reviews de teclados de Popmaker pues no a menos de que haga TikToks pero bueno o sea como que ya empresas deberían de ver más que los estudios la capacidad y una entrevista güey una entrevista pero bien hecha bien hecha de preguntarles cosas a fondo y a full para que vean que tan capacitado es la persona sin necesidad de estudios bueno a ver que los estudios si son muy importantes muy importantes porque te forjan la el conocimiento o sea no es lo mismo que yo me vea un tutorial de posicionamiento oseo y que me vea tres tutoriales a que tenga la materia seis meses porque poquito a poquito información te van dando pero durante seis meses se te puede quedar mejor grabada que tres putos videos que se te van así de rápido y luego si los videos los ves en 1.25 la información se te va así de la mente yo digo que es más importante mostrar un canal de youtube hoy en día si pero bueno que tipo de canal porque que canal de youtube vas a mostrar para o sea yo entiendo que muchas personas hoy en día crean que tienen buena noción de cómo funcionan las redes sociales solo porque tienen un canal de youtube pero no todos los canales de youtube tienen buen entendimiento porque hay muchas personas que crecieron sin saber por qué crecieron hay muchos youtubers que son gigantes sin saber por qué son gigantes ¿por qué? porque les editan sus videos porque les editan sus miniaturas porque les editan las descripciones les ponen las etiquetas les hacen todo casi casi hasta les tuitean a los cabrones o les dicen que es subir en las historias cuando tienen campañas las hacen rancias hace poco no sé de quién vi una campaña que hizo de promocionando no me acuerdo qué marca era la cosa es que rancia ni siquiera sé quién y si sé quién no me gustaría decirlo que no estudien y se hagan youtubers dice no, no, no no, al menos bueno, no no al menos los estudios son fundamentales muy importantes la neta sí un canal con años de trabajo y con conocimiento lo tenía en 0% incluso ese máster me puede ayudar en el canal de youtube bueno pues eso chicos ahora me voy a poner sentimental muchísimas gracias de corazón por cierto ya tengo micrófono nuevo probablemente me cambie la cámara y haga unos unas mejoritas más vale pero de corazón debo deciros que muchísimas gracias por la bienvenida que me habéis dado el vídeo anterior tiene casi 60.000 visitas lo cual no me esperaba después de dos años estando ausente no sabéis la suerte que tengo de teneros a todos y cada uno de vosotros y de verdad de corazón nunca me imaginé después de dos años que ibais a estar ahí esperándome y de verdad os lo quiero recompensar y con un contenido guay divertido etcétera, etcétera pero y Surviland ¿qué va a pasar con Surviland? Surviland 40 sí por favor Surviland chicos tenemos que hablar a ver yo no creo que vaya a haber un Surviland ¿por qué? si hacemos Surviland creo que es cagarla porque la nostalgia de Surviland está ahí si luego nosotros hacemos vídeos ni siquiera ahí no tiene mucho sentido ¿quién tiene hasta arriba la nostalgia de Surviland? ponga yo quien tenga ponga yo quien tenga nostalgia nostalgia de Surviland ¿vale? entonces Surviland de momento se va a quedar en el olvido se va a quedar en el recuerdo más que en el olvido en el recuerdo muchos también a raíz de eso me preguntáis ¿vas a grabar con Noni? sí claro puedo grabar con Noni porque me llevo muy bien con Noni chicos entonces no hay ningún tipo de problema de hecho Noni me ha dicho que las veces que necesitemos nos ponemos a grabar si os enseñase mis conversaciones con Noni fliparíais lo que hablamos estos son mis conversaciones con Noni todos los días estamos hablando chicos así que puedo grabar cuando quiera con él de hecho algún día sí que me gustaría hacer un ultimate chicken horse modificado ya veréis en lo que estoy trabajando pero lo dicho Surbiland de momento pausado voy a hacer vídeos que a mí me apetezcan y vamos a intentar darle un nuevo aire al canal es decir no podemos anclarnos en lo antiguo porque lo antiguo fue lo que nos hizo que nos comiésemos que ir así que vamos a darle chavales creatividad espero que disfrutéis muchísimo del nuevo contenido espero de corazón que lo estéis petando siempre en los nuevos vídeos como siempre chicos dejar un comentario me quedé pensando que dijo que es un máster en lo que va a trabajar en lo que va en lo que está trabajando ajá en lo del posicionamiento seo dice igual y esto servir para crear contenido y digo como las personas que tienen conocimiento pueden aprovecharse para crear contenido o sea las personas que tienen estudios acerca de eso y me puse a pensar wey quien de los youtubers gigantes que saben como crecer comunidades gigantes y hacer crecer que les puedes quitar la fama al 100% y el día de mañana saben como volverla a tener cuantas de esas personas tienen estudios para el posicionamiento o bueno para en general el marketing digital con estudios nadie creo que a lo que voy es que hace falta más la práctica que la teoría porque teniendo mucha teoría pero no echando a trabajar todo eso de que sirve o sea a lo que yo voy es que muchos por ejemplo muchos creadores de contenido no llegan a donde pudieran llegar y me incluyo por no por no por no haber práctica o sea por no hacer nada j bueno eso sí wey eso sí wey eso sí bueno pero es muy raro ¿no? pero bueno está bien yo pensé que iba a decir más de su trabajo de a dónde se fue qué hizo qué pedido adiós muchísimas gracias por todo